Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no solo quería Quitarme la vida o ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y dolor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero junto con pasión Yo te correspondo entre el que de mi vida Y todo lo que me hacía Demostrándote mi amor Para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las puras cantinas Gritando tu nombre y tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo Para vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y dolor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te corresponde entre el que de mi vida Y todo lo que me hacía Demostrándote mi amor Yo te voy con locura Que me digas amor Yo te voy con locura Yo te voy con locura Y todo lo que me hacía